como una decisión puede fracturar como la decisión de una persona puede fracturar un grupo x cualquier grupo entiende yo sé quién está fracturado y quién no yo sé quién tiene ego y cree que el ego cree que no sé quién no sé cuándo también lo sé pero uno que tenía que dar cera de aquí no nos movemos hasta que no suelten a les manuel son buen 600 gente afuera hasta que no esté el manuel de alcántara y si van a matar a alguien que lo maten y si van a meter blase al aquí mismo que los tiren eso nos hace daño eso nos hace daño porque dejamos de ser un grupo y nos volvemos personas individuales a veces el ego saben ojo a veces leo como que nos hace querernos creernos seres superiores y aquí nadie es superior a nadie sabe aquí nadie es superior a nadie más toda esta campaña de desacreditación de 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 querer desacreditar a los miembros de san isidro a mí en especial y a mí en especial y a mí en especial y a los momentos de ego ahora no es momento de ego nadie es más inteligente que nadie aquí un solo palo no hace monte vamos a dejar el ego vamos a no creernos cosas me da lo mismo ser líder que no ser líder yo soy más que los hombres se trata mira de escuchar tantas personas no pueden estar equivocadas cuando tienen el mismo criterio saben 20 personas con el mismo criterio no pueden estar equivocados ahora esperar por ti porque no es un dios y eres totalmente imprescindible ni caso no es totalmente egoólatra de tu parte estás endiosado ahora hay que pensar en grupo y analizar las decisiones del grupo cuando hablo del grupo hablo de anameli hablo de omara hablo de yo hablo de esteban hablo de 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 giovanni hablo de ojito hablo de los que estaban ahí ah